Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videito mas Y que dijeron, solamente les tenia el Charger de Toretto No amigos, claro que no Brian's 1999 Nissan Skyline GT-RR34 Asi es amigos, como lo vieron en las peliculas de Fast and Furious En la segunda, aqui esta para ustedes el buen Nissan Skyline de Brian O'Connor Uh, se rifo como los grandes Greenlight Estas piezas estan tremendamente hermosas Asi como vieron el detalle del Charger Que si no vieron ese video, pues que paso amigos Aqui arriba les dejo esta pequeña etiqueta Oprimala, se lanzan a ver ese video ahorita O despues, no hay bronca Pero como les habia dicho en aquel video Estas son una linea nueva de Greenlight Ya lo saben, aqui esta el buen Greenlight Y la linea lleva por nombre Artisan Collection Single Place Precision Y la verdad, osea, si tienen un detalle muy muy rudo Estas piezas son escala 1.18 Y despues de haber dicho eso Me queda solamente una cosa por hacer Antes de proceder con el unboxing como se debe Muchas gracias a mi cuate El buen Beto Jorge Alberto Alias el buen Beto Super Wheels Por facilitarme esta cajita Hermano Terry Fast Como los grandes, ya lo sabes No es novedad Ahora si, sin mas Vamonos directo a darle crán Al alacrán Tampoco ocuparemos a mi amiguillo Porque esta caja ya viene abierta Vamos a darle una vueltecita a la caja Para que vean todos los detalles De este lado viene la pequeña reseña Como en la caja pasada Y pues lo demas ya no importa Vamos a darle ahora si Vamos a abrirlo A ver, no se quiere dejar Listo amigos, despues de sufrirle Porque esta caja no queria abrirse De la forma adecuada Solamente por las malas Pero no, si se pudo Vamos a esperar a que baje esto Ahi esta, bien Y vean Este viene con el aleron aqui abajo Vamos a sacarlo de una vez Para ponerselo Si no pues como no Vamos a poder apreciar bien Este buen GTR Listo amigos Ahi viene la parte ruda Bien Esta al reves Espereme Vamos a darle su buena destapada Bien Abierto como debe ser Vean como brilla Bien con esto Viene la misma proteccion No, esta si es papelito Bueno venia mas protegido El Charger Vamos a sacarlo Esta pesadisimo Igual que el otro No es mas ligero Por ser Skyline Vamos a sacar esto por aca Ahora si vamos a ponerlo En posicion Le pongo esto Y volvemos amigos Que rudo se ve Este Skyline Vean el detalle Lateral No inventen Tremendamente Bien hecho Igual Este pesa como 2 kilos No es mas ligero Recuerden que son daicas Pero esto es puro metal Esta pesadisimo Vean todos los tampos Que vienen de este lado Vamonos primero por laterales Los tampos de aqui Ese tampo azul En escala de color Vean de oscuro Bueno de claro A oscuro Muy bonito Vean esas llantas Hasta el caliper Viene bien detalladito Muy bonitos los discos También eh Que chulada Las llantas Obviamente Son llantitas de goma Viene con el tachon De una bonita llanta Este no viene con una estampita Pero aqui viene un numero Me imagino que es el numero de pieza 1476 Bien Bonito detalle Ese lateral Muy muy bonito Pero veamos la parte trasera Wow Pues no decepciona Que esperaban Es green light Ellos nunca fallan Con los detalles traseros Ni frontales Vean esas calaveras Obviamente características De los GTR En pares Vean que bonito También la luz de stop de aqui Este tampo Toyototers La placa dice Florida T4U842 Obviamente La de la pelicula El escape Muy bonito Vean también el alerone Osea Me encanta que hayan hecho ese detalle Vean también el detalle De limpia parabrisas Es una pieza plástica Individual Vean Tiene un poquito de movimiento No lo voy a mover mucho No lo voy a romper Del otro lado Pues bueno El mismo detalle Impecable Vean que preciosidad El tampo También de aqui Muy bonito En la parte frontal Vean El emblema de GTR GTR También el tampo de aqui Turbonetics Bien Motec De este lado La parrilla Bueno este Viene siendo el radiador Muy bonito También esos direccionales Los faros Wow Impresionante Y se que ya vieron Esos tanques de nitrógeno Bien Bien rudos Pero antes de abrir esta puerta Ya vieron El retrovisor Viene con espejo Que bonito esta Ahora si Vamos a abrir esto Con cuidadito Que no tengo Ni idea de como hacerlo Se jala así Se jala con cuidado De el retrovisor Ya vieron Bueno amigos Pues pasenle Ya vieron que En este coche El volante esta Del lado derecho Vean Que bien se ve Ese volante Dice Sparko Vienen los botones Del oxido nitroso Los pedales Viene todo Vean el detalle De la puerta Muy muy rudo Que genial se ve Este coche En la parte interna Pues veamos De una vez La otra puerta Bien Pásenle señores Pásenle Esta es su casa Muy bonito El detalle Que metieron En estas piezas Vean Ese tablero También se ve Muy rudo En la parte de atrás Esos asientos Se ven rudisimos También viene Con la jaula Antivuelco Simplemente Impresionante Esta pieza 118 Obviamente De Greenlight Ahora si amigos Ya pusimos de fondo Esa cajita Que está muy ruda También Bueno pues De esta forma Creo que ya estamos Terminando el video De verdad Si está en sus posibilidades Adquirir una de estas piezas Bueno Se las recomiendo Pues al 100% Son piezas Más caras Ya lo saben Son escalas 118 Vean el tamaño De mis manotas Y vean el tamaño Del coche Pero valen Toda la pena Del mundo Como para exhibirlos Así bien rudos En un capelo Muy bonito Alumbrado por LED Muy muy rudo Pero bueno Que les digo Si ustedes quieren Conseguir una de estas piezas Los mando directo Con el bueno Aquí abajo En la descripción Les dejo La ubicación exacta De la tienda Del buen Beto Super Wheels En el centro histórico Ahí por el Carmen El área de juguetes Para que Se vayan preparados Porque pues Hay mucha gente En esta época O para que vayan después En la descripción Les dejo eso Le dan un click Y los manda directo A la ubicación Para que lleguen Sin ningún problema Y sin más Pues muchas gracias Al buen Beto Jorge Alberto Terrifaste como los grandes Estos coches No tienen Mayor descripción Que están muy muy bellos Y sin más Pues de esta forma Me despido Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Que están esperando Yo les hago La cordial invitación De este lado De este lado Les dejo este botoncito Oprímalo Y se suscriben Así de volada De este lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Por todos sus likes Bye amigos Y vean que bonito coche De el gran Brian O'Connor